Avanzan los trabajos de la segunda etapa de ampliación del sistema de agua potable en la parroquia El Cisne, que beneficia a diferentes barrios. Para la ejecución de la obra, el municipio de Loja invierte aproximadamente 114 mil dólares, así lo señala el técnico responsable de la obra, France León. Se realizan obras complementarias que incluye excavación manual y acometidas domiciliarias. Wilson Jaramillo Tapia, fiscalizador, manifiesta que constantemente se verifican los avances de los trabajos. Resaltó que se prevé culminar con los trabajos en 60 días, hasta el mes de julio, antes de las festividades de la parroquia.